¿Cómo están amigas y amigos? Bien, vamos a recordar quiénes son nuestros auspiciadores y luego vamos inmediatamente a los materiales del tema por el cual, o los varios temas por los cuales los hemos convocado. My Braces, sonríe que la vida es bella. Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Echo Cards, mucho más que tarjetas digitales. Bueno, y ahora sí, retomo yo el orden de los temas aquí con este especial que les dije. Es publicado por El País de España y su primera parte la presenta el portal de La Patilla. Y esta es de la que yo siempre digo, tiene que ser lectura compartida entre ustedes y nosotros, así que con atención. Yo recuerdo cuando estaba en Radio Caracas Televisión y la gente pues obviamente se estaba arreglando siempre. Este contacto es un poco más adentrada a la mañana porque comenzamos a las 9 de la mañana, pero a que yo comenzaba a las 6 y media de la mañana y muchas personas en la calle me decían, pues bueno, nosotros te vemos al comienzo y luego que hacemos es, le ponemos full volumen al televisor mientras nos vamos arreglando. Y entonces es una mezcla entre radio y televisión. Así, así los convoco yo a compartir estas lecturas. Una mezcla entre radio y televisión. El título, los traidores que hablaban al oído de Nicolás Maduro, que hablaban y los que hay y los que pululan, digo yo. Comienzo a compartir la lectura con ustedes, por lo menos la parcial, que está publicada porque es un contenido original del país, ya les dije, de España, ¿no? Ese medio que junto a otros medios, La Nación, Todo Noticias, de Argentina y otros a escala internacional, fueron calificados como basura por parte de Jorge Rodríguez. En 2018 todo empezó a ponerse peor para Nicolás Maduro. Fue otro año como este 2024 en el que tocaba hacer elecciones presidenciales en Venezuela y los votos se le escapaban. El líder chavista decidió convocar anticipadamente los comicios. Eliminó cualquier competencia que amenazara con sacarlo del poder y echando mano de inhabilitaciones de candidatos y otras maniobras judiciales ya conocidas. Y entró en arenas movedizas donde su legitimidad se fracturó. Ese año la comunidad internacional se cruzó de brazos en señal de desaprobación a su reelección, considerada viciada. Se rompieron relaciones, se degradaron embajadores encargados de negocios y mucho más. Por eso, por eso, en muchas ocasiones, cuando quizás perdemos la perspectiva nosotros del con quién nos estamos enfrentando, yo siempre recuerdo aquella que es una máxima de nosotros, de este equipo de trabajo. No cometer el pecado de que las cosas por sabidas se callen y por calladas se olviden. Este señor no es presidente, este señor es un usurpador. El hecho de que haya países que luego de que se autoflagelara la oposición y eliminara, no a Juan Guaidó, no estamos hablando de un nombre o un apellido, sino la figura necesaria de una presidencia sustituta, de una presidencia interina, de una presidencia encargada, porque la presidencia, la institución presidencial, constitucionalmente, está vacía en Venezuela. Lo que tenemos es un usurpador allí. Entonces, algunos países restablecieron relaciones con Miraflores, pero eso no quiere decir que le estén reconociendo entidad de presidente legítimo y constitucional a Nicolás Maduro. Y a veces eso se nos olvida, porque nos dejamos así como que etiquetar, ¿no?, que la gente que propenda un cambio, que hable de la salida de Nicolás Maduro, está cometiendo un delito. No, es una obligación constitucional, por ende, por ende, para ir poniendo las cosas en su lugar. Salvo que en adelante, y hoy es lunes, y quizás hoy la narradora, la muñeca narradora, haga galas nuevamente de un espacio de televisión y transmisión con los pobres bolsas trabajadores, no, no quiero decir pobres bolsas, retiro eso, con las pobres víctimas trabajadoras del Ministerio Público, a quienes sacan de sus oficinas y los ponen ahí a escuchar a Tare William Saab, ¿no? Salvo que haya en el futuro inmediato unas grabaciones en las que, y además que ellos la admitan como auténtica, genuina y no como un montaje, en las que haya alusión a pagos de dinero, cobro de comisiones y cosas por el estilo. De estas grabaciones que han estado sacando de Julio Borges, hablando con Samar López, de Leopoldo López, de Carlos Vecchio, de Carlos Ocariz, por citar a algunas personas, ¿no? Ustedes recuerden que Diosdado Cabello tuvo el tupé de decir el miércoles pasado que María Corina Machado estaba también relacionada con esa trama de corrupción. ¡Oh, oh, oh! Entonces, salvo que haya tramos que hablen de eso, cuando ustedes escuchen a gente operando, a gente hablando de la salida del poder de Nicolás Maduro, del cambio de Nicolás Maduro, del finiquito de ese gobierno de Nicolás Maduro, es gente que está cumpliendo con un deber constitucional. Sí, señores, así les arda artículo 350, artículo 333 de la Constitución. Quienes están en este chat saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Entonces, no es el cuento como lo echa la muñeca narradora. Por de pronto, estas personas, si en algo andaban, era buscando puentes con aquellos traidores, como podrían ser citados en el... Mira, mira, aquí están los traidores, ¿no?, de Nicolás, pero no del país. Pueden traicionar a Nicolás, pero con eso no estaban traicionando al país, porque no nos equivoquemos, ni de Perinola podemos nosotros mimetizar a Nicolás con el país. El país es su víctima, la nación, Venezuela. Entonces, quienes estén participando en asuntos para cambiarlo a él, están cumpliendo un mandato constitucional. Creo que fui explícito, ¿verdad?, en eso. Sí, señor. Bueno, porque es que a veces vemos la cosa en la óptica que ellos nos la quieren poner. Oh, sí, no. Oh, estaban hablando con ese tipo. ¿Qué riñones tienen ellos? Algunos de ellos no son, pero ni tantito así santos de mi devoción. No. Pero las cosas son como son. Sigo leyendo. La nota es de Flor Antonia Singer. El presidente llegó a ese 2018. Como ella es emparentada con venezolanos a Flor Antonia Singer, recuerdo que también que con ella quisieron hacer papilla y ofenderla y tal hace unos cuantos meses. No sabía que era quien había escrito este análisis. El presidente llegó a ese 2018, al final del primer periodo, como sustituto sobrevenido a la muerte del comandante Chávez. Después de resistir meses de intensas jornadas de protestas que sus fuerzas de seguridad reprimieron, hubo una violencia y hoy la Corte Penal Internacional investiga como posibles crímenes de lesa humanidad. Atravesó un incendio de la hiperinflación, la brutal escasez de alimentos y medicinas y los primeros picos de migración masiva de los venezolanos. Pero esta semana Maduro ha rebobinado el cassette de ese año y ha encontrado algo mucho más grave que ocurrió ese año, sin levantar sospechas. La traición estaba hablándole al oído en cada consejo de ministros. Y yo no creo mucho esto, ¿no? Esto ha sido a la propia narrativa del gobierno. Oh, encontramos. Y ya saben que por estos días decíamos, bueno, si eso fue así, si eso estaba ocurriendo, él no sabía, bueno, por favor, meta presos a los tipos del SEBIN, Diosdado, de por medio también. Ya sabemos cuál es el cochinillo de Bacanal que podrían estar preparando, que está la decisión por tomarse. Pero meta también usted al general Hernández Dala, pues, de GECIM y a Vladimir Padrino. Y si quiere ir por policías de investigación, pues bueno, vaya también contra Douglas Rico, el 6CPC. Pero no venga a meterle una gata por liebre o una cabra mocha a todo el mundo, diciendo, no, es que no sabía nada en 2018, estaba engañado. Bueno, para nada inútil. Es que me molesta esto, ¿no? Bueno, mucho más grave que la traición estaba hablándole al oído en cada consejo de ministros. El mandatario ha confesado en televisión que desde enero de ese 2018, en que todo comenzó a complicarse o más, conspiraba en su contratar que la ISAMI. El alfil que él mismo puso a su lado como su vicepresidente por año y medio. No solo era el segundo a bordo, sino a quien le encomendó la tarea todavía pendiente de recomponer la economía y librar la cruzada contra la inflación generada por los controles en la economía impuestos desde tiempos de Hugo Chávez, del cual ambos se dicen hijos, en la que intentaron desde perseguir los héroes que iba acumulando el Bolívar en su indetenible devaluación, hasta finalmente admitir la circulación libre del dólar que aseguraban que era el enemigo a pulverizar y terminó adoptando el seudónimo de REF, de referencia, la abreviatura con la que hoy se indican todos los precios en Venezuela detrás de la que se esconde el temor de los tiempos cuando hablar de dólares era delito. Todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Yo recuerdo incluso una transmisión en la que Maduro, después de haber criminalizado a quienes trataran de transar comercialmente con dólares, dijo que parte de su milagro económico había sido el que decidieron finalmente adoptar un circuito comercial con el dólar. Verdaderamente, ¿ah? Verdaderamente. Maduro ha comenzado a mover piezas en el rompecabezas que desde hace varias semanas ha estado revelando el fiscal Tar William Saab en ruedas de prensa que hacen las veces episodios de una trama cada vez más enrevesada, a la que ha llamado PDVSA Cripto, y en la que se perdieron 21 mil millones de dólares de la nación. No sé por qué la cuenta les da hasta 21 mil. Si la cuenta está sacada perfectamente, son 23 mil millones cuando menos. Producto de la venta de petróleo en el mercado negro sin que nadie lo notara entonces. La madeja de este hilo comenzó a jalarse un año atrás. El AISAM como ministro de Petróleo renunció a su cargo mientras detenían a otros funcionarios y desapareció del mapa sin dar mayores explicaciones. No, sí, supuestamente en su cuenta de X se dio una explicación que se hacía a un lado para que se fuera más eficiente en las investigaciones para combatir el flagelo de la corrupción. Y supuestamente el propio Tarek el AISAM escribió que él se iba a sumar a las pesquisas de investigación. Todo eso nos lo hemos tenido que no comer, sino tampoco vacilar, observar como el colmo de los colmos. Y por ahí pendientes con lo del general Osorio y por ahí pendientes con lo del coronel Antonio Morales y todos estos asuntos quedan como si fuesen óxido, ¿no? Reventado de la superficie corroída de esa maltecha revolución. El AISAM como ministro de Petróleo renunció a su cargo mientras detenían a otros funcionarios y desapareció del mapa sin dar mayores explicaciones. Ya les leí. No se sabe en qué circunstancias lo detuvieron ni cómo. Luego de ocupar casi todos los cargos en la revolución y de ser un superministro, ahora lleva el título de traidor. En las últimas revelaciones que el fiscal siempre hace al mediodía, terminaron juntos en una misma conspiración, aparentemente gestada por videollamadas de Zoom, señalados de ser testaferros del chavismo, como el empresario Samar López, identificado ahora por Maduro como mano derecha de quien fue su mano derecha en 2018, y opositores acérrimos a su gobierno, como Julio Borges y Leopoldo López, unidos en el exilio y en las órdenes de captura y extradición que les han dictado esta semana, pero enfrentados políticamente entre sí desde hace más de una década. Y yo he dicho aquí, presten mi atención, luego les refieren a seguir leyendo sobre toda esta trama de la traición en el entorno de Nicolás Maduro. He dicho aquí que no son las únicas personas que han tendido o intentado construir puentes para ver cómo salvan el pellejo cuando está a punto de darse un cambio, que lo del año 2019 no se dio, lo del 30 de abril no se dio, hay que recordarlo, esto reposa incluso en documentos de inteligencia, de órganos de inteligencia en los Estados Unidos y en Europa, no se dio porque Michael Moreno se empecinó en ser él el presidente de la transición, no hubo acuerdo con Vladimir Padrino, quien estaba metido en la movida también. De estos traidores no hay que traer olvido como cola nociva, que por cierto he estado leyendo algunas informaciones según las cuales para William Saab podría ser sustituido por Michael Moreno. No creo, pero bueno, sí, sí, las he estado leyendo. Porque hay de todo, hay un tema de la guerra de mafias que tú no sabes por dónde va a caerse una de las mesas. Pero la verdad Tarek ha jugado su papel maravillosamente, tremendo escritor de manera. Bueno, pero usted está tratando de salvarse. ¿Quién domina la asamblea? Dios dado. Ah, la asamblea, Jorge Rodríguez. ¿En serio? ¿Cuál es la fracción mayoritaria? La del PSUV, ¿no? Sí, claro. ¿Quién es el jefe del PSUV? El jefe del PSUV es Diosdado. Ajá, entonces, ¿cómo se te enreda el papagayo? ¿Es Jorge Rodríguez, es Diosdado, es Maduro? El PSUV está muy enredado, el PSUV está muy enredado. Por eso les dije, no creo, pero he estado escuchando que parte del descocamiento, es decir, que se tiró por esa baldosa llena de porquería, blum, como si fuera una letrina, iba, blum, iba, ahí, bum, 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 y se fue por el hueco Tarek William Saab, ¿no? Es tratando de mantenerse ahí. Por cierto, en este mismo programa, más adelante, porque esto es apenas el anticipo, les voy a estar leyendo sobre cómo le han brincado. Luis Ortega Díaz vuelve a escena, Tarek William, agárrate. Y el exalcalde de Guanta, Estado de Anzuategui, volvió a escena, Tarek William, agárrate. Porque, claro, ven a un tipo de estos que forma parte de la guerra de mafias. Venir con túnica blanca, casi una barba, se construyó una, aquí un halo de, será de papel aluminio, y se ponen unos reflectores, ¿no? Ahí es donde da las ruedas de prensa. Y pontifica por patria, por sentimiento, por moral, por ética, ¿no? Y además quiere venirse a vender como factotum de transparencia y honestidad y realmente que los enemigos de los otros grupos mafiosos brincan, brincan. Eso es así, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Mientras quienes estén hablando de cambios por estas y otras cosas, ¿ah? Pueden afrontar la ley de fascismo y antifascismo y cosas por el estilo. Quienes hablen, por ejemplo, del cómo todos estos escándalos impactan en la moral de la institución, por ejemplo, militar, ¿no? Quienes den cuenta de la descomposición, de la molestia, del reclamo, puertas adentro, corren la suerte de nuestra querida Rocío Sanmiguel. Está de cumpleaños hoy. Rocío Sanmiguel. Este lunes 6 de mayo, cumpleaños, la defensora de derechos humanos, Rocío Sanmiguel, injustamente presa desde hace 90 días. A mi querida, bella y valiente directora de control ciudadano, un gran abrazo. No sé cuánto tiempo tendrá sin ver a su hija Miranda. Por ahí habían logrado hacía más de 60 días que Miranda la vieron fin de semana. Y no hay que escudriñar mucho porque de pronto dejan que Miranda la vea ahí un ratico y tal. Y entonces, bueno, eso hay que... Que no vaya a perder por lo menos esa... Conservarlo, conservarlo. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, aquí está, mira, las fotografías. Todos somos Rocío Sanmiguel. 90 días, desaparecida, secuestrada. La involucró el fiscal Tare William Saab en una de esas tramas desestabilizadoras. Imagínense ustedes, Rocío Sanmiguel, intentando matar a Nicolás Maduro. Qué horror, hermano. Qué horror. Son increíbles. A través de Rocío también nuestro cariño a Javier Tarazona, que tiene mucho más tiempo secuestrado ahí. Aquí está. Hoy, 6 de abril, se cumple cumpleaños Rocío Sanmiguel. Dicen aquí Soto, colega periodista también. Lo que más me gusta hacer, lo aprendí temprano. Hablar, leer y escribir. Si vas a decirlo, tinto un tanto. Ok. Faltan 83 días para las elecciones presidenciales. Rocío Sanmiguel. Aquí la tenemos. Que no se nos vayan a olvidar estas cosas. Y esto, amigas y amigos, ya que estamos hablando de brazalete blanco, que es en lo que involucraron a Rocío Sanmiguel, el tema de brazalete blanco pasa a otro nivel. Impacto Venezuela nos presenta este contenido. Y yo les recordaba más temprano del cómo el viernes el hermano del teniente Ronald Ojeda intervino en la presentación del panel de expertos en materia de derechos humanos a instancias de la Organización de Estados Americanos. Desde donde, que no se nos olvide que esa fue la noticia, se solicitó al fiscal Karim Khan que comience a emitir las órdenes de captura de los perpetradores de crímenes contra los derechos humanos para evitar que esto sigan sucediendo. Porque, así como le pidieron que también sobre los mandos medios y altos en Venezuela, acrecienten su carga investigativa, porque estos, los mandos medios y largos no hacen sino encubrir a los perpetradores. Y es un compromiso en el que le han puesto a la oficina del fiscal Karim Khan, se los explicaba el sábado. No es un decir, por favor, que emitan órdenes de captura. No, ya le han condicionado. Estos integrantes del panel de expertos, muy calificadas personas, reconocidas internacionalmente en el resguardo de los derechos humanos, ese tremendo compromiso que han puesto al fiscal Karim Khan, le tiraron la pelota para allá. Emita las órdenes de captura, comience a leccionar, comience a dar mayores muestras de contundencia en este asunto, porque de eso depende que continúen o que se hagan más leves o que cesen los casos de tortura, de asesinato y cosas por el estilo. Aquí vamos. Nuevos detalles sobre Ronald Ojea. Se filtra audio que lo vincula con planes para derrocar a Nicolás Maduro. Ay, usted dice, no, tenía razón, no, 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 es que Nicolás Maduro debe salir del poder. Estos muchachos, cuando se envalentonan, cuando se justifican, cuando se argumentan, argüllen el mandato constitucional que les demanda, ¿saben qué? Que nos demanda. Por eso cada quien en lo que se pueda hacer, yo obviamente no conozco en absoluto, cuál es el pormenor de un detalle de un plan en el que anduviera. Y obviamente no creo la versión de brazalete blanco. Obviamente no la creo, ¿no? Aquí está. La prensa chilena revela las últimas acciones de Ronald Ojea que pudiera haber influido en el fatal desenlace. El asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojea sigue en el ojo del huracán, esta vez por los detalles revelados por la prensa chilena, que difunde un audio en el que se relaciona con un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Ojea fue asesinado en Santiago de Chile, donde tenía estatus de refugiado. Según las investigaciones de la Fiscalía chilena, su asesinato habría sido planificado en Venezuela. El medio de comunicación Meganoticias dio a conocer un audio según el cual Ojea discute con un compañero sobre el mencionado plan, del cual afirma desconocer el motivo que condujo a su fracaso. Durante la conversación Ojea muestra su frustración por un pequeño error que tuvo graves consecuencias, llegando a poner en riesgo todo el operativo. Urgente. Aquí está el reportaje completo que dice durar 22 minutos y tanto. Búsquenlo. Esto es en Meganoticias. Brutal. Reportaje completo de Meganoticias en torno al asesinato del exteniente y refugiado político Ronald Ojea, que viene a entregar más antecedentes de que su vil asesinato se trata de un crimen político orquestado desde Venezuela. Se le escucha decir, hermano, es frustrante porque se hizo un trabajo bastante grande, pues, y fíjate que un pequeño error que se está pagando bastante caro, de verdad, que puso en riesgo todo. Y bueno, gracias a Dios pude salir, dice Ronald Ojea, pero coño, mi capitán, si fue, mi capitán si fue capturado. Está hablando del capitán Ángelo Heredia, a quien, ustedes saben, secuestraron en las trochas y parece que fue la guerrilla, se la entregó a los esbirros de la dictadura, ¿no? Pero bueno, como dice, esto es frustrante porque los fines no se cumplieron y mareca, no se trabajó burda para eso, dice. Se refiere a Ángelo Heredia, también militar, quien fue capturado durante la operación denominada como brazalete blanco. Esta captura fue informada públicamente en enero de este año por el fiscal general de la dictadura, Tare William Zapp, quien presentó confesión grabada del militar con los detalles de los planes contra Maduro. El reportaje de Meganoticias revela que Ojea hizo un viaje a Colombia para reunirse con algunos compañeros y a su regreso a Chile a los pocos tal. Miren, déjenme ver, déjenme ver si le llego. Ustedes saben que esto es una maravilla, ¿no? Uno le da aquí, boom, le da aquí. Vamos a ver si hay... En una esquina del centro... Vamos a ver si está la grabación. Ojea Moreno. Vamos a ver si está la grabación. Bueno, este es el reportaje, vamos a ver si aquí está. Fue capturado, pero... Aquí está, ¿ven? Aquí está, aquí está. Eso hay que establecerlo. Aquí está el pedacito de la grabación. La única que va... ...que se está... ...puesto de Ojea, Walter Rodríguez nació en el... El audio exclusivo revelado por Mega Investiga, que confirma que Ronaldo Ojea participó en una operación en la frontera con Venezuela, reforzaría la tesis de un crimen por encargo político. Bueno, nosotros lo que tenemos son las líneas y la línea política. Coño, sí, hermano. Frustrante porque se hizo un trabajo bastante, fue bastante grande, pues ahí. Y fíjate que un pequeño error, que se está pagando bastante caro. Bueno, ese es el contenido que pueden encontrar ustedes en Meganoticias de Chile. Yo no lo puedo difundir tan extenso porque saben que podría estar incumpliendo algunas normas de YouTube sobre respeto de derechos de autor y cosas por el estilo. Pero esto se pone, se pone, se pone, se pone muy caliente porque está hecha la petición al fiscal Karim Khan. Están ya conocidos y difundidos los nuevos testimonios de los víctimas de violación, torturas y cosas por el estilo. Violación de sus derechos humanos, torturas. Y tal día como hoy, cuando cumple años, nuestra querida Rocío San Miguel, es importante haber tenido esto como primer punto de la agenda. Como primer punto de la agenda. Antes de irme, amigas y amigos, a otros puntos de la agenda, voy a recordarles lo que siempre les recuerdo. En el momento de afrontar un problema odontológico y estás en los Estados Unidos, tus familiares, como tantos que están escuchándonos y viéndonos ahorita, que están en cualquier parte del mundo, no en Estados Unidos. Y más los que están en Estados Unidos, te pueden aportar un número telefónico, que es el que yo les voy a dar. Y todos pendientes aquí, que les voy a hablar de MyPraises, porque ahí están todas las especialidades odontológicas, especialistas de primer orden, un trato, te pueden hablar en inglés, pero obviamente en español venezolanísimo. Además, y tienen tecnología de punta y sobre todo la solución a que un problema odontológico sea, además de dolor de boca, dolor de bolsillo. Tienen los mejores precios de los Estados Unidos y tienen también los mejores planes de financiamiento. ¿Te la vas a perder? Estoy en Jallalía. Les voy a presentar a mis dentistas. Vengan. Estamos en MyPraises, aquí el mejor equipo de especialistas odontológicos, cuenta con recursos de avanzada tecnología para la atención de toda la familia. Diseño de sonrisa 3D, los mejores implantes dentarios, ortodoncias tradicionales e invisibles y cuánto más para nuestra salud bucal. En MyPraises, dolor bucal, no. Dolor de bolsillo, no, porque además de tener los mejores precios, tenemos la posibilidad de financiarte de dos y hasta tres años. En la 160 Jallalía Drive están mis dentistas. Con MyPraises, sonríe, que la vida es bella. Ahí está el número de teléfono, 786-431-1451. Le colocan el más uno adelante para las llamadas del exterior. Y siguen recomendándole a sus familiares que siguen llegando pacientes de distintas partes del país. Allá a MyPraises, nuestro querido amigo Héctor Parra, el doctor Parra, mi dentista, los recibe, les hace pues su tratamiento, su paquete, les escucha cada quien. La verdad, Miami Dental Clinic, MyPraises, sonríe, que la vida es bella. Sí, señores, sí, señoras, señoritos y señoritas.